Llegaste a mi vida, todo fue tan repentino Me enseñaste mi camino y me mostraste la salida Ya no estaba tan perdida, pero el destino intervino Ahora en mi mente te imagino, ahora mis sueños te iluminan Tengo tantas ganas de tocarte, besarte, ayudarte, peinarte, reírme también Mirarte, quedarme y amarte No puedo tenerte tan lejos, tan cerca a la vez Y ver tu sonrisa solo en un papel Abrázame No puedo pensar demasiado y echarlo a perder Dejar de asombrarme con tu sencillez Por favor, extrañame tú también Aunque nos duela la lejanía, el sentimiento es compartido En este afecto tan divino nos mantenemos en sintonía Te estoy agradecida por pasar juntos el laberinto Por tu cariño cristalino eres mi persona favorita Tengo tantas ganas de tocarte, besarte, ayudarte, peinarte, reírme también Mirarte, quedarme y amarte Abrázame, no puedo tenerte tan lejos, tan cerca a la vez Y ver tu sonrisa solo en un papel Abrázame, no puedo pensar demasiado y echarlo a perder Dejar de asombrarme con tu sencillez Por favor, extrañame tú también Tengo tantas ganas de tocarte, besarte, ayudarte, peinarte, reírme también Mirarte, quedarme y amarte